No, 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 no. ¡Fail! ¡Again! ¡Fail! ¡Like a dance condo! ¡Epic fail! I bet you can't do it again! I bet you can't, you bet twice you can't do it again! I bet! uh... o ¡Almost! ¡Cos you're crappily white! ¡TWICE! En la primera, no tiene que ver la propiedad. En la segunda, no tiene que ver la propiedad. En la segunda, no tiene que ver la propiedad. ¡Almost! ¡No! ¡Heheh, heheh! ¡Almost! ¡Heheh, heheh! ¡Bene, no tiene niña! ¡Han, que no tiene niña! ¡Bene, no tiene nada! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?